Ojitos negros, chinitos, cuando me han simpatizado No pierdo las esperanzas de tenerlos a mi lado La carta que te mandé, puros borrones llevaba Cuando la estaba escribiendo, lágrimas se derramaban En papel blanco te escribo, porque blanca fue mi suerte Chaparrita de mi vida, que ganas tenía de verte Tienes una cara linda Un mirar muy excelente, un coral en cada labio Y una perla en cada diente Quieres menos seas ingrata, quiere menos seas así Mira que mi corazón, sufre y padece por ti En papel blanco te escribo, porque blanca fue mi suerte Chaparrita de mi vida, que ganas tenía de verte Tienes una cara linda Tienes una cara linda